Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hablarles de la aplicación. Finalmente ya hemos pasado todos los steps. Al menos tenemos dos de ellos. Bueno, ¿cómo es la aplicación para el posgrado? Primero, deben inscribirse en ERAS. ERAS significa Electronic Residency Application System. Se van a abrir una cuenta allí y les va a pedir que compren un token. Un token es una ficha que la van a comprar en ECFMG en la página. Van a ir a OASIS, que significa Online Services. No me acuerdo muy bien. El token cuesta como ciento y pico, ¿ok? ¿Cuál es el siguiente paso, muchachos? Freida. Esto es buscar en todo Estados Unidos los programas a los cuales van a aplicar. ¿Cómo lo van a hacer? O mi recomendación, busquen por estado, empiecen por el estado más IMG Friendly, que es Nueva York, después Texas, Florida, Illinois, Pensilvania, Connecticut, etc. De los más IMG Friendly a los menos IMG Friendly. Y hagan su lista en Word viendo qué requisitos piden, los puntos de corte de los steps, los puntos de corte de los años graduados, si piden experiencia clínica americana o no, y si piden research o no, que muy pocos piden research. ¿Ok? También intenten, cuando vean cada programa, intenten meterse en el website de cada programa y ver si hay residentes de su nacionalidad. Y si es posible contactarlos, sea por Facebook, sea por Instagram, sea por email. Les mandan email, los contacten, dicen, mira, yo soy tal persona, tengo tales scores, me gustaría aplicar en su programa. ¿Cómo usted podría ayudarme? Eso ayuda muchísimo. Después, ¿qué tienen sus programas? Esos programas tienen que fijarse en los requirements, como le está diciendo, por ejemplo, los puntos de corte de los steps, si piden el step 3 o no, no todos piden el step 3, a veces siempre piden el step 3, es nada más para dar la visa H. Si piden US Clinical Experience, de 3 a 6 meses, hay unos que lo piden, otros programas que no lo piden. El personal statement, el personal statement es un requisito básico, ese personal statement, escríbanlo, yo voy a dejar unos links aquí abajo de cómo hacer su personal statement, pero páguenle siempre a alguien para que les revise el personal statement a alguien experto. ¿Por qué? Porque el personal statement, el inglés, no es nuestro idioma madre, ¿ok? Después, otro requisito para aplicar por ERAS es de tener 3 a 4 cartas de recomendación, preferiblemente de esas pacientes que ustedes hicieron aquí en Estados Unidos. Y si los doctores están en institutos universitarios, mejor porque tienen más renombre y tienen más validez, eso es personal statement, ustedes pueden renunciar a su derecho de ver la carta o no, preferiblemente renuncien al derecho de ver la carta porque se ve mejor, porque quiere decir que los doctores estuvieron influenciados por ustedes para escribir un buen review. Bueno, ya después, a partir del 15 de septiembre, no me acuerdo bien, como en la semana, empiezan a llegar las invitaciones para las entrevistas, ¿sí? Las entrevistas ustedes pueden programarlas o por teléfono o en el sistema de ERAS o por e-mail. Por lo general, traten ustedes de comunicarse por teléfono y de confirmar su cita, ¿sí? ¿Cómo prepararte para la entrevista? Mira, eso es súper variable. Yo leí el capítulo de un libro de Matchbook, voy a dejar abajo el link. Si quieren, cómpranlo y leanse el capítulo de las entrevistas, de cómo prepararse, de cómo estudiar. Pero al final, entre más ustedes sean ustedes mismos, mejor. O sea, sean espontáneos, ¿sí? No hay por qué mentir, no hay... O sea, sean ustedes mismos. Esa es la conclusión de todo. Después de la entrevista, manden una carta, un e-mail de agradecimiento al Program Director Associate y manden una carta de agradecimiento a la secretaria. Y ya son los que tienen mucha influencia. Y manden cartas de follow-up, tipo Feliz Navidad, Feliz Año, lo que usted le parezca pertinente. Mire, doctor, tuve el resultado del Step 3, este es... ¿Ok? Bueno, eso en resumidas cuentas es todo. Les deseo muchos éxitos. Y si se puede, puntos finales, contacten a todo el mundo, muchachos. Toquen las puertas, ¿ok? No basta con nada más aplicar en el sistema. Tienen que moverse para que los llamen a entrevista. Entre más entrevistas, mejor. ¿Ok? En Internet hay muchos foros que dicen que debes tener más de 5 entrevistas para poder hacer match. Es relativo. Tú puedes tener 2 entrevistas a ser match. Puedes tener 7 entrevistas a ser match. Todo está en qué tanto esfuerzo hagas en hacer seguimiento con los Program Directors. Qué tanto interés ellos vean en ti con el programa. Y qué tan buenas conexiones tengan ustedes con el programa. Sean otros residentes, attendings, lo que sea. ¿Ok? Muchos éxitos. Y bueno, cualquier duda, escríbanme abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!